Y entramos en la semana de nuestro día y el Encuentro Abogados Independientes como siempre te acompaña con la mejor capacitación. Este lunes 24 de agosto arrancamos 6 y media de la tarde con Juan Fricarico que va a responder dudas y consultas sobre el reajuste de haberes del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y a las 8 de la noche María José Petrón Edip sigue con token y notificación electrónica. Esta charla es por Zoom y hay que inscribirse previamente vía WhatsApp al 11 68 80 71 30. El martes 25 de agosto vuelve a las 2 de la tarde Natalio Nicodemo y va a estar hablando del dolo eventual en Siniestros Viales. Este miércoles 26 de agosto a las 6 de la tarde Cristina Mancilla va a exponer sobre la responsabilidad del asesor tributario en la ley 27.430. Esta charla también es por Zoom. Y a las 7 de la tarde nuestro clásico Nicolás Liberatore hablando de pactos de honorarios y cuatalitis, su redacción, cláusulas necesarias y ejecución. El jueves 27 de agosto a las 4 de la tarde Viviana de Sousa Vieira junto a Magdalena 10 van a hablar de los incidentes en los procesos de alimentos. Cuestiones prácticas. Y el viernes 28 de agosto en la antesala de nuestro festejo otra vez de la mano de Luismi. Él desde su casa y nosotras desde la nuestra. Cerramos la semana a las 9 de la noche. Te propongo esta vez un recorrido por el mundo del vino y su historia a cargo del sommelier Marcelo Gómez de Salazar. Una semana a todo trapo. Seguimos con un montón de sorteos y el sábado festejamos.